No, no, déjate. Déjate. ¡Ven! Déjate. Déjate. ¡Ven! Ya ha frío todo bien. Mira qué uñas tiene ya. ¡Tiene que cortarte la hay! ¡Muy bien! A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Le vamos a dar un bacon ¿Un bacon? ¡Sí! Ya verás dónde va directo Venga, que te vamos a dar un bacon ¿Qué? Llévame, llévame Llévame el bacon ¿Y el bacon? ¿Dónde está el bacon? ¿Vamos? ¿Dónde está? Venga Ahí va, ahí va Ahí va Vamos a ver El bacon de Mou ¡Un bacon! Venga, corre de tu cama Y no me he hecho caso, se ha venido al sofá Bueno Vamos a permitírselo Porque acabamos de bañarlo ¡Gracias! 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 Y Mou también Ya voy a empezar a ver Breaking Bad Yo he caído los iPhones Yo he caído los ojos A ver ¡Uy! ¡Tiene ojitos! ¡Uy! ¡Gracias! ¡No se pasa, churri! ¡Eso no se hace! Viernes, pero venía, ¿eh? La queja, ¿no? Sí, claro. Es que resulta que nuestro vecindario, somos muchísima gente, pero la luz del segundo sótano, que es el mío, pues resulta que dura nada y menos. Total, todos los días llego sobre las 10 de la noche, por ahí más o menos, mientras que estoy aparcando se apaga la luz. Y claro, me queda la luz para encenderla, me queda súper lejos. Y lo sabe Vane, cuando se ha venido conmigo lo sabe. Entonces tengo que estar siempre con la luz apagada, que parece que es una peli de Scream, y da bastante miedito. Nada, nos quejamos, pero les da lo mismo, sinceramente. Entonces estoy, esto, mi garaje parece, pues, la odisea. La luz dura como mucho, un minuto, un minuto y medio. Un odisea. Y eso, créanme, no sé, dirán, eso yo tengo suficiente para aparcar, ¿no? Ustedes pensarán eso, pero es que está súper mal hecha la cochera, o sea, hay columnas por todos sitios. Los espacios para aparcar son minúsculos, o sea, justos, justos, justos. Entonces, obviamente, cuando a la hora que llegan al trabajo, pues ya todos los coches están en su sitio. Entonces se hace más complicado aparcar. Y en un minuto y medio que dura la puta luz, créanme, no da tiempo. Entonces, pues, ella llega a 9 y media y ya está todo oscuro y encima no tiene luz para aparcar, pues... Sí está un poco... Y ya cuando quito las luces del coche, pues ya imagínate, para bajarme del coche... O sea, ya, os lo juro, parece una peli de estas de miedo. A mí me hace gracia porque siempre que bajamos por el coche, pues la queja de siempre. No podemos estar en la cochera sin quejarnos de nuestra puta cochera mal hecha y de la luz. De verdad. Pero, pues ya está. Las quejas están puestas, pero la solución no lo harán. Si alguien teniendo cochera, pues no, aparcar en la cochera. Pero bueno, tengo roces por el coche porque, claro, las curvas son malísimas. Son unas cuestas súper empinadas y súper revesadas que yo llevo toda la vida aparcando en cochera y no era fácil. La de casa de mis padres no es fácil. Pero es que esto, o sea, parece que lo hacen mal en plana conciencia, tío. Te ponen la columna, te la ponen pegada a la salida para que tú tengas ahí o te estampas con el coche que hay delante o con la columna. Tú decides. Ahora que volvamos, se los voy a tratar de enseñar para que vean que es un lío y cuesta un huevo hoy. Sí, sí, para que vean lo que dura la luz. Sí. En fin, ¿dónde vamos, churri? Vamos al cine. Lunes día uno de vacaciones y nos vamos al cine a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la peli esta de Leonardo DiCaprio de la Nova? Creo que es Refugiados o algo así. Algo así. Bueno, hemos escuchado muy buenas críticas de ella. La verdad que yo no he mirado siquiera la sinopsis, no sé ni de qué va. Me gusta ir a las películas así, en plan, sin saber bien a lo que voy, a no ser que sea la típica película esta que ha sido súper anunciada y todo el mundo conoce su argumento. Pero en este caso yo sé que es muy buena, está nominado a Globos de Oro, no sé si estará para los Oscars también, creo que sí, ¿no? Yo qué sé, Leonardo DiCaprio siempre está nominado para los Oscars, pero nunca gana ni uno solo, pobrecito. No gana Leonardo DiCaprio, es un muy buen actor, lo que pasa es que yo crecé desde que estuvo con Titanic y Romeo y Julieta y todas estas películas, es como que, no sé, se lo tomaron a coña al actor, ¿sabes? Venga, venga, venga. Bueno, cariño, no es por cortarte el rollo, pero la camarita esta está un poco pesada y yo ya traigo el brazo que se me va a dislocar. Es que deberías de llevar un trípode. Debería, debería, claro, claro. El gorila trípode, el trípode gorila va a ser el próximo. Tenemos que ir a un centro comercial que se llama el Tiro, que es un centro comercial que está inhóspito, está deshabitado, pero es de los más nuevos que hay. Y dale, como yo soy la que viene cargando, ella habla y habla, si es que le encanta, le encanta. Oye, yo conduzco y voy a manejar la cámara. Claro. Pues bueno, vale, sigue hablando, cariño. Bueno, sigue hablando, ¿vale? Vamos a un centro comercial que se llama el Tiro, ¿vale? Y ahí está el corte inglés, pero es un corte inglés que fue el segundo corte inglés que se creó en Murcia, porque el primero es el que está en Gran Vía. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo va al corte inglés de Gran Vía, aunque no haya aparcamiento por ningún lado, porque si te metes al corte inglés, su aparcamiento te cuesta dinero, no sé qué te gastes, no sé si. Hay un mínimo de 60 euros o 30 euros, no estoy segura. Pero si tú vas al corte inglés en plan, voy a darme una vuelta, a ver si veo algo, pues voy a pasar la tarde, hay mucha gente que va a pintarse. Incluso, yo la verdad que flipo, porque hay gente que va a pintarse todas las mañanas y al corte inglés lo pintan las maquilladoras que hay. Pues nada, aquí al Tiro, como vas por la autovía y todas esas cosas, no es en medio de la ciudad de Murcia, sino que es como en una pedanía, pues la gente casi que no viene. Y entonces hay un corte inglés deshabitado, se puede decir. Trabaja muy poca gente, está muy solito, pero cuando tenemos que hacer alguna compra, pues vamos a ir. Porque quieras que no, hay aparcamiento, es gratuito, tiene su cualquier propio y a la vez también hay un cine que también está deshabitado totalmente, pero es nuevo. O sea, es el cine más nuevo que hay en Murcia. Entonces, pues, eso sí que es incomprendido a los que a mí me gusta asistir, porque yo soy de la persona, cuanto menos gente haya, mejor. No soy de las que le gusta el gentío como mi madre. Verdad, churri, a mi madre le encanta el gentío. Yo soy igual. Somos así, por eso mira este, me va a topar con el Mercedes. ¡Gracias! 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 Estamos solas, pero, venimos del corte inglés y nada, hemos estado ahí, nos gusta ver cosas, siempre. Estas son caras de niñas pobres, de yo quiero comprármelo todo. No haberse podido ocupar nada. No pasa nada, nos vamos al cine. Que nooo, que nos van a clavar también allí. Vamos para arriba. Bueno, arriba, ahora vais a ver que hay un poquito más de ambiente, pero aquí está todo súper solo, chicos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Volvemos a la civilización. El renacido. El renacido. Y que habíamos dicho? Pasado en el hecho real. El refugiado. Bueno, casi casi, ¿no? Bueno, ya le pondrás tú el nombre cuando lo dices, ¿no? Sí. ¡Hemos llegado al cine! Vamos a ver. Vamos. Gracias. Vamos, Olga. Menú Hollywood. Yo creo que ese va a ser el nuestro. Churri, yo creo que en este cine los empleados deben aburrirse. Es que no hay nadie. Me voy a pelicar con él solo. En serio. Pobrecito. Vale, a ver dónde vamos. Ahí estamos. No, churri, esa no tengo que verla, ¿eh? Sí, la de Batman. La de Superman. Hola, una. Hola. Hola. Bueno, vamos a entrar a la cochera, como veis, primera planta a oscura totalmente, ¿vale? Da igual que se abra la puerta, absolutamente igual. Y ahora, vamos a la segunda. ¡Ahora se enciende la luz de la primera, señores! Ahora que vas para abajo. Y ahora, vamos a la segunda planta que todavía está apagada, como podéis comprobar. Bueno, pero esta es la primera putada, ¿vale? Vean qué complicado es dar la vuelta hacia la rampa que va hacia abajo. Aquí quiero no rozarse, muchísimo cuidado. Vale, y ahora ya, venga, pues, ya nos encendemos. Venga. Aquí quiero dar un cuidado, que te cagas. Pasas, venga. ¿Pasas, verdad? Sí. Está un suplicio todos los días. Vale, y ahora vais a ver lo que dura la luz encendida, ¿ok? Espero que no me deje por embuchera ahora, ¿eh? Pero bueno, que yo voy rápida, o sea, yo voy a un paso bien, ¿eh? No voy pisando huevos. Llegarás tarde, quizá colocada, doblaré un poco. Bueno, primero, los cristales llevan ahí una semana, ¿vale? Unos cristales que rompieron ahí eso, y ahí unos cristales llevan unas semanas, señores. Madre mía, qué desastre. Una semana, ¿no? Llevan más. Por lo menos llevan dos semanas. Vale, a la luz le queda poco ya. Y a la batería de la cámara. También, ¿no? Sí. Si se apaga esto, y no acabamos de grabar, pues, es la batería. Bueno, y empiezo a colocarme, así un poquillo, porque tengo que dar la vuelta, claro. Así para meterlo bien. No os creáis que aquí esto es tan fácil de meter, señores. Muy complicado. Sí, es que esto está mal hecho. No, no, totalmente. Ahí está. ¡Hala! Ya nos hemos quedado sin luz. Ya está. Ya nos hemos quedado sin luz. Claro, tú dirás. Bueno, pues, si estás viendo, ¿no? Ahora mismo ves. Sí, claro. Por supuesto. Cuando apagamos el coche. Apagar el coche, claro. La luz no está hasta allá. O sea, tengo que salir del coche y cerrarlo y ya puedo entrar en la puerta, porque es que la luz no está hasta allá. Vale. Apaga el coche. Vale. Ya está. O sea, oscuridad absoluta, ¿vale? Una vez que me salgo de aquí del coche, oscuridad absoluta, señores. Como para no tener miedo, ¿verdad? Bueno, esto es el pan nuestro de cada día. Ya está grabado. ¿Pero puedes pasar por aquí? Sí. Entonces tenemos que ir con la clase del móvil. Tengo que ir así, ¿vale? La suelta, no sé. Es que somos aquí muy ahorrativos. Bueno, y la luz está... Hacia allá. Aquí es la entrada, ¿vale? Entonces yo hago esto. Y se enciendan las luces, pero ya para que las quiero, si aquí está la entrada. No importa, pues nada. Es un tramo. Puede parecer pequeño, pero a mí se me hace largo porque, joder, me da miedo, ¿sabes? O sea, no sé. Ahí, en plena oscura. Si no hay fe total, puede haber cualquier loco de la vida. Vaya esperándote para atrás. Claro. Le he preguntado. Le has dicho a los votos que si te ha gustado la peli o no, y nada. Está ahí vicia. Bueno, dime, cuéntame. ¿Qué te ha parecido la película? Pues a mí me encantó. Yo estoy sorprendida con... Es que me entero por ti que me has dicho que... Estabas de las hechos reales. Sí. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Y me fui para saber o darme cuenta de lo que es capaz de hacer un hombre para, en primera, sobrevivir. Y en segunda, pues, por un hijo. O sea, llegar a ese nivel, esos niveles, no sé. Sin hacer spoiler, ¿eh? Ah. Un punto. Ya. Vente aquí conmigo, quiero saber tú qué piensas. Y los votos que seguro también aquí sí. Voy. Bueno, a ver, a mí también me ha parecido una interpretación buenísima. Aquí va. Vale. Me ha parecido una interpretación genial, desde el gran Leonardo DiCaprio. Creo que tienen que darle ya un Oscar. Porque se puede decir que su diálogo ha sido, yo que sé, un 5% de lo que suelen ser los diálogos en las películas. Pero no le ha hecho falta hablar. Porque nada más que, como... Yo que sé. Pues todo como ha tenido que desarrollarse la película y como ha tenido que hacer los esfuerzos esos que ha tenido que hacer brutales. Se le ve en la cara, sí. O sea, una interpretación genial. A mí me ha encantado. Lo que sí que es cierto es que hay una película que si no va en el cine no pasa nada. O sea... Ya, lo que pasa es que la historia en sí, o sea, la historia de la película no dice mucho. Es como muy simplona. Es la... No voy a hacer spoiler, ¿verdad? No puedo hacer spoiler. Bueno, pero es que la historia en sí te cuenta muy poco. Lo sorprendente de la película son, una, las tomas, los paisajes que salen, las escenas, cómo está hecho. Me ha gustado mucho eso. Y, bueno, la actuación de... De Leo. ¡Mou! ¡Vale ya! Ha sido sublime otra vez. Y yo creo que eso es lo que hace que la película, pues... La consideres como buena. Porque, de verdad, o sea, casi prácticamente ha sido un diálogo nulo. Y ha sido una pasada su actuación. Y eso, eso. Y como está hecha las tomas, los paisajes que salen, han sido una pasada. A mí me encantaron. Claro. Aunque... Hubo escenas en las que me pasé la mayoría del tiempo. Sí. Bueno, churri, hambre en los pijamas. Vamos a tomar algo, ¿vale? Que ya tengo hambre. Es muy larga. Dura dos horas y media prácticamente. Casi tres. Casi tres horas, sí. Así que nada, chicos. ¿Estás cansado? Luego nos despedimos. Un poquito, pero bueno. Casi un día larguito, eh. Venga, muy lío. ¿Qué sigue? Venga. ¿Cómo? ¿Qué sigue? Pues la cena, ¿no? Vamos a cenar. Bueno, ahora nos vemos. Y aquí está la cenita de hoy. Algo más o menos light, eh. Bueno, y nos falta creo que la Coca-Cola y poquito más. Mou también tiene hambre. Vamos a ver otro capítulo de suites. Y ya para la camita. A descansar. A quede un rato. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.